¿Quieres contar un poco el motivo de la visita? Bueno, pues el motivo de la visita es que no conocía Torre Nazaret y aprovechando que hoy es el Día Mundial del SIDA, pues creía oportuno el venir a visitar a esta ONG, visitar el trabajo y conocer de primera mano esta magnífica labor que están haciendo con las personas que más lo necesitan en estos momentos. Y bueno, pues para mí es una satisfacción ver lo bien atendidos que están y lo felices que se encuentran aquí. ¿En cuántas personas se ve aquí? Pues ahora mismo 20. Tiene capacidad para 20, tiene 20 usuarios, lo he preguntado. Aunque a lo largo de este año, del 2014, pues ya han pasado por aquí 24 personas. ¿Puede darles algún ordenador relacionado con el SIDA y con...? Sí, en la región. Bueno, pues hoy que celebramos el Día Mundial del SIDA, pues el lema de la campaña es que no nos olvidemos de que existe y que por lo tanto tomemos las precauciones adecuadas porque en la región de Murcia el número de casos de SIDA se da precisamente en las relaciones heterosexuales, donde no se ponen medios a la hora de personas que puedan tener cierto riesgo de padecer el SIDA. Y por lo tanto lo que hay que hacer es no bajar la guardia y sobre todo las personas a partir de los 30 o 40 años que practiquen el sexo que no sea seguro, pues que utilicen preservativos y que utilicen todos los medios a su alcance para que no se contagien y para que luego no lo transmitan a otras personas. Precisamente durante estos días, de aquí al jueves, la Universidad de Murcia, el Campus de la Salud de Lorca y la Universidad Politécnica de Cartagena va a hacer actividades con los estudiantes de estas universidades, pues explicando lo que es el SIDA y luego también ofertando la prueba rápida a aquellos chicos y chicas que pudieran, por haber tenido prácticas de riesgo, pues pudieran tener la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido viendo si tienen o no lo tienen. El funcionamiento del centro va bien, está distribuido por equipos, está el equipo sanitario, hay varios enfermeros, auxiliares, cuidadores, luego está el fisioterapeuta que pertenece al equipo educativo junto con la trabajadora social y con la psicóloga. Y luego está pues el agente de servicios de cocina, limpieza, mantenimiento y luego pues todos los voluntarios de la fundación y el patronato de la fundación. Nicolás, aunque le preguntemos de los costados si es usted tan amable, más que nada para que no salga guiñada, mire hacia la cámara, ¿vale? Queríamos preguntarle qué tenemos que hacer la sociedad en general con respecto de una vez que pasan por el centro de Nazaret las personas. Pues primero, ante todo, pues que son personas y como decía la consejera, que no nos olvidemos de que existen. Pero aquí lo que vivimos diariamente ya no es tanto la problemática del VIH. El VIH aquí es requisito imprescindible para estar. Pero claro, ellos tienen unas patologías asociadas inmensas de todo tipo. Unos por accidente de tráfico, otros por enfermedades mentales y luego los recursos, no tienen recursos, no tienen familia, no tienen nada. A veces vienen, la mayoría de las veces, todos ingresan aquí que vienen con la ambulancia del hospital y el pijama nada más. Y entonces ser conscientes de que esa realidad existe en Cartagena y en la región.